Buenos días my people, tempranito seteando y trabajando todo lo que va a ser el pasta party para mañana para las personas lindas del área este, la gente de Humacao, la gente linda de Yabucoa, la gente linda de Nahuabo, Fajardo, Las Piedras desén cita mañana para que vean y puedan saborear de esas ricas pastas y también puedan ver los modelos nuevos que Hyundai te trae como el nuevo rediseñado Hyundai Veloster con 10 años 100 mil millas en garantía también la guaguita nueva, la Kona, la bella Kona la tienen disponible para que usted haga su test drive y se coma sus pastitas y usted con la barriga llena, corazón contento así que los esperamos a todos mañana con paguitos desde 199 disponible rediseñado el Elantra que va a tener mañana un especial oiga bien, oiga bien un bonito, un feguito, un bonito de 1500 dólares para el que se quiera montar en un Hyundai Elantra 4 cilindros super económico en gasolina y con 10 años 100 mil millas en garantía también tienen el Accent y la Tucson, la guagua más vendida, la SUV más vendida la Tucson, para que usted vaya y se monte y de un test drive, pregunte por el gerente que él lo va a tratar super bien y si usted tiene un guayacito, ¿quién no tiene un guayacito en el crédito en este país? todo el mundo tiene un guayacito en el crédito así que, usted procure por mi amigo el gerente, el señor Ariel yo lo estoy comprometiendo en este video Ariel Torres papi, todas las personas que vayan mañana comiendo pasta tiene que hacerle un precio especial tiene que tratarlo con cariño vamos a conseguirle la aprobación aprobado así que los esperamos allí y los quiero ver prontito mañana sábado date cita en esa actividad el pasta party de Hyundai de Humacao vaya, de su test drive cómase su pasta barriga llena corazón contento y un carro nuevo para gozar y aquí estamos en New Art Studio vaya, gozando y ahí maestro gozando, gozando ¿cuál es el nombre suyo? Miguel González para servirle Miguel González el ingeniero el maestro ingeniero Miguel González de New Art Studio gozando aquí con él y que los muchachos estamos aquí trabajando un proyectito bien chévere del dealer Hyundai de Humacao dándole al marketing sí dándole al marketing compartiendo aquí con con los muchachos con Ariel y Luis Miguel ¿y cuánto tiempo tú llevas en este estudio, Miguel? aquí alrededor llevamos alrededor de 8 años 8 años ¿qué trabajo tú haces aquí? no, se hace de todo se hace de todo aquí siempre tratando de complacer al cliente y aquí trabajamos en hermandad en hermandad sobre todas las cosas y bien chévere y la pasamos súper tienes un estudio con todos los de la ley y aquí cabe en esta cabina que ya mismito la vamos a enseñar una orquesta completamente ¿verdad que sí? grabamos salsa grabamos cualquier género musical exacto cualquier cosa anuncios comerciales cualquier cosa que a usted le interese tenga la necesidad usted llama a Miguel Miguel dale un numerito de teléfono 787-613-0297 787-613-0297 y en las redes sociales Miguel en las redes sociales en Newark Recording Studio en Facebook y ahí me consiguen hermano perfecto o sea me consiguen ahí y estamos a la disposición para lo que sea para adelante corillo gozando estamos gozando aquí con él vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.